buenas gente estamos en dealing light otro capítulo otro capítulo más y estamos aquí en el barrio de los pescadores creo que se llama este sitio no haciendo secundarias acabamos de ayudar a la mujer está aquí la que tenía dos niños y estaban como secuestrada y bueno por aquí hemos pillado en un tablón misiones y vamos a ir a hacerlas pero primero quiero hacer el desafío este de la calavera que es de matar gente los desafíos de matar gente si me gusta hacerlos tampoco voy a estar aquí una hora a ver si lo paso y tal o sea intentaré un par de veces si sale bien pues bien si no tampoco me aporta nada porque me da potencia y lo tengo al máximo ya no pasa todavía en justo la persona a la que quería ver he mejorado mi machete es un buen machete su efecto ahora es distinto puede que lo sea si es que no se rompe todo esto y cuéntame cómo acaba todo vale cuántos tengo que matar ahora la práctica hacia el maestro a 50 bueno la siguiente va a ser difícil coño los que mano no vete vete bicho es bueno el machete mierda otro que explota muy fácil si eso está plagado de gente ya está pero si es que está todo inocente eso parece que ha funcionado pero creo que que me he quemado las cejas si vale ahora no puedo hablar este lugar ya no es seguro te avisaré por radio cuando me establezca en otro sitio porque no es seguro tengo que ir tú estás tonto que esto esto es seguro pero es más seguro que esto ni nada vale pues hay que esperar a que nos mande el último desafío tenemos alguien aquí con quien hablar mira este melina nos tiene que dar algo que creo que es la que nos encargó la misión de los niños melina tu dinero gracias parece que por aquí no hay nadie más con quien hablar así que bueno tenemos varias misiones marcadas aquí tenemos uno para hablar que esto es en la torre blake tenemos zonas seguras por aquí aquí tenemos que hablar con uno con dalia sí que tendrá la bruja no que tendrá más misiones o algo y esto que es a esta es la misión final de rice y aquí tenemos varias zonas seguras bueno y aquí otra que realmente tampoco me aporta nada el conseguirla ya el logro de sting lo tengo de desbloquear todas las zonas vamos a marcar alguna misión o sea sólo tengo una marca el arma perfecta el mejor corredor mira aquí te ponen todas las misiones principales hechas y todas las secundarias o sea secundarias así puedo ir mirando yo las que he hecho las que no he hecho las que me faltan desafíos igual pero bueno ya os digo yo que desafíos no vamos a hacer muchos vale vamos a pues hacer esta no consigue de noche hierbas de la dama de medianoche vale entonces esa hay que esperar pues podríamos ir a la torre hablar con este hablar con el otro de aquí con Dalia a ver que tiene para nosotros que a lo mejor es de noche también la misión y poco más va a faltar por aquí ya a ver de momento vamos a la torre quiero mirar el tablón por si hubiera salido alguna misión más aunque si hubiera salido me sale marcado en el mapa creo ven cuidado por la noche y tú no aquí parece que ya no hay misiones pues este puede que sea el último capítulo de de secundarias y a lo mejor para el siguiente podemos ir a ver a Rise me gusta tener a mí las armas cargadas siempre o sea yo disparo una bala y ya enseguida estoy cargando es una manía que tengo es para allá hacia la izquierda bueno podemos cruzar el puente no y por el otro lado se puede cruzar no por ahí no por aquí de todas formas creo que el Alexei ese que estaba por una torre me tenía alguna misión para mí ¿esto qué es? tablón de recompensas nada yo recuerdo que hace tiempo miren el mapa y ponía Alexei necesita tu ayuda y tal estaba en una torre en fin vamos a la torre hostia me caigo fuera bicho eh vendedor o ayuda ayuda voy 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 que te vas a morir si estás ahí protegido ¿me pagas o algo? o ya me has pagado no, no me tienes que pagar venga págame corre no tengo prisa que me matan 92 pavos ¿sabes? vaya rata pues en la torre a lo mejor tenemos misiones para coger también miramos el tablón a ver si hay alguna misión para pillar buenas buenas esta quiere hablar conmigo Blake contigo he hablado ya y me haces lo mismo siempre pero no me marcas misión ni nada a ver en el tablón si tenemos algo no tenemos nada esa casa que sale humo rojo me dice tenemos que proteger estos de proteger creo que van saliendo todo el rato o sea creo que estos son infinitos los de protege a no se quien protege a no se cuanto sobre crear una poción más potente pero Dalia ah no vale esta es otra misión no es la de Dalia vale eso si paquetes de suministro veo poquitos creo que vamos a ayudar a este de proteger ¿dónde estaba? estaba aquí atrás es que no se si una vez los ayudas ya esta o van saliendo ahí todo el rato dime venga dime rápido dime coño me llamo Faruk Kormaz y soy representante de ventas de CERP ¿qué hora es? las cuatro vale servicios de limpieza y le traigo una oferta excepcional ni a mi venderle nada habla como Tolga y Fatim creo ¿no? solo le pido una cosa que me ayude venga te ayudo me faltan solo tres ventas para ser nombrado vendedor del año teniendo en cuenta que con tanta muerte y tanto zombie acabaremos cerrando el año antes todos lo estamos yo también usted lo está ayudándome a mí pero estas ventas ya están cerradas venga no te enrolles entregar tres botellas de quitamanchas CERP para facturarlas y completar las ventas solo entonces seré vendedor del año ¿que qué se lleva usted? respeto ¿qué más quiere? ¿recompensas? vale algún tesoro valioso para alguien como usted además de la garantía de satisfacción de CERP venga te ayudo no se arrepentirá son malos tiempos para vender todo está muerto con tanta muerte yo siempre digo que el que la sigue la consigue pues no sé yo qué decirte para mí ese dicho es falso si ella no quiere no quiere y punto por mucho que la sigas y al final te conviertes en un acosador a ver ¿hacia dónde vamos? espérate que tengo aquí tabaco chaval no vayas tan rápido tío con el gancho te pillo en un momento no tiene no tiene barra de salud ni nada vamos pero si no hay nadie aquí gilipolles destacharado quizá han salido a matar a alguien lo dejaré en la puerta quizá han salido a matar a alguien lo típico me estoy jugando me estoy jugando la vida por ti para nada bueno que a mí no me van a matar pero a ti sí muy posible bueno conmigo aquí vas a sobrevivir pero si no sí que morías llevamos una parada de tres a ver que te he cubrado venga yo te sigo donde tú me lleves aquí no bueno aquí no tiene peligro no vienen zombies y si vienen se los ve llegar de lejos el pedido se renueva automáticamente así que recibirán otras dos botellas el mes que viene que disfruten de su vida sin manchas a veces se ponen a dispararme más vale que nos vayamos normalmente me siento bien ayudando a la gente ¿qué eres? ¿una ONG? sí pero ahora me siento raro ¿a que sí? rey es que cuando ayudas a alguien y ves que tiene sentido pues yo que sé dices vale pero esto que que no tiene ni puto sentido ni pies ni cabeza te hace sentirte gilipollas muy bien oye he cogido el corec ¿no? sí vale vale hostia uno que necesita ayuda aquí voy voy págame no lo habríamos conseguido sin ti ayudamos a unos mientras ayudamos a otros a ver chalao es aquí ¿no? pero apágame y vete a tomar tu culo claro la dificultad estaba ahí el tiro ese disparándome ¿sabes? de sorpresa hostia casi le doy a eso tú hijo puta apágame ah no que no hemos acabado ¿qué vas? ¿para la torre? sí diseño lanzallamas ¿me tienes que pagar o algo aparte? ya me has pagado ¿eh? como dices menudo puto chalao ¿eh? tienes algo para mí ¿no? ya me ha dado lo que me tenías que dar ¿no? vale a ver ¿qué podemos hacer? ¿qué hora es? son las 6 es buen momento para ir a hacer la misión esta nocturna además creo que estaba lejos ¿eh? sí está un poquito lejos 600 metros a ver sí llegamos llegamos lo que pasa es que nos va a pillar a lo mejor de noche el camino y aparte tenemos allí zonas seguras y ya que estamos pues las podemos ir pillando creo que me sigue alguien ¿no la puedo dejar coja o qué? sí cuando la matas no te jode a mí es que me gusta dejar los cojos cosas mías no eso está abierto pero este no clavos en el DLC de The Following hay que lootear pero bastante e iremos con un con un buggy con un coche que podemos ir mejorándolo yo cuando jugué el DLC por primera vez realmente no le hice mucho caso al buggy no me convencía iba a pata pero bueno la gracia es ir en coche y en dificultad me pareció bastante más complicado que el juego base a ver si subimos agilidad ¿qué hora es? seis y media vale vamos a ver si podemos pillar zona segura aquí ¿qué es? ¿ahí arriba? sí muere mierda que me quemo electricidad y zona segura ¿no? ahora si morimos nos dejan a tomar por culo nos dejarán por aquí ¿hay algún sitio para tirarme? aquí vale tenemos esto creo que son DLCs o algo o es que no sé qué cojones es esto de esas marcas yo diría que son DLCs vale tenemos otra zona segura aquí y un paquete de suministro aéreo cerramos antes de nada creo que aquí ya no pueden entrar una vez he cerrado sabía yo que os ibais a levantar ¿quién queda? queda uno queda este no este está muerto ahora vale la electricidad está aquí pues otra zona segura más y con una más creo que tendríamos ya todas las zonas seguras del mapa si no me equivoco no quedaría otra ahí arriba pero bueno vamos a ir a por esta esta es la más cercana tenemos un paquete de suministro por aquí adelante creo que me acuerdo de vosotros esto estaba electrificado lo quité y palmé al abrir el cofre a ver si no vienen de los que corren vale aquí estaba abriendo hace tiempo y palmé me pegó la hostia el cabrón este que acabo de matar vaya mierda para ser un paquete de suministros de esos vale hemos marcado sí está el otro marcado a 110 metros entre que se hace de noche que faltan como dos orillas más o menos bueno una hora y media podemos tener esta zona segura también hay uno de los que escupe te veo hijo puta le he dado pero creo que no le he matado no sé si le he matado bueno vienen de los que corren pero pueden entrar aquí ven a mí hay que cerrar la puerta ¿quién queda? me encanta lanzar las armas el macho ¿dónde tengo el core machete? lo tengo equipado el que no tengo es el bate ¿dónde está mi bate? no me jodáis quiero mi bate quiero mi bate tío aquí no deja de venir gente a ver vamos a dar la electricidad porque si no ahí está mi bate vale pues nos faltaría una zona segura a ver si podemos ir a por a por esto de aquí consigue de noche ¿cuánto queda? podemos dormir y que se haga de noche vamos a dormir esperamos a que se haga de noche y vamos a por eso vale una hora más tarde está a 200 metros a ver si no nos ve ningún colérico por el camino tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda ahora mismo pero estamos fuera de su línea de visión mierda me equivoco le doy a la E en vez de a la F son estas ¿no? sí ¿cuántas necesito? con esas me vale cursel ostia estás a tomar por culo cursel vamos a ir de noche tenemos un colérico ahí a la izquierda y otro por aquí delante ahí alante está no, pero si vas mirando el mapa y tal es fácil esquivarlos tenemos otro aquí delante ahí abajo y ese es de los tochos tenemos otro por ahí delante también de los tochos 600 metros hemos recorrido unos 300 metros sin que nos detecten casi me ve ese de la derecha uff tenemos uno por aquí creo que está abajo ahí tenemos otro que no me vea hostia que aquí tenemos uno delante la agilidad sube el doble de rápido ahora de noche es lo bueno ahí está nivel de agilidad a ver que podemos poner calcula bien el momento del placaje para infligir daño en el primer golpe esto es lo del correr con los puños no, imagino aumentarlo vamos a poner esto de mirar hacia atrás mismamente que es con coño que me ven correr coño es un poco rayante eso a ver voy corriendo se puede ir corriendo y miras hacia atrás bueno no creo que lo vaya a usar mucho me raya aquí tenemos desafío de potencia también hostia va a haber que cruzar el puente no tiene pinta eso no se puede cruzar y ese tampoco hostia estamos donde está Dalia no no hay que cruzar el puente no hace falta cruzar el puente es por aquí no que haces gilipollas sube eh no me jodas sabía yo que no subía tío las piedras esas le cuesta un huevo subir vale hay que bordear por aquí no pues yo había dicho del último capítulo y tal hostia que hay un colérico ahí no me ha visto de milagro había dicho del último capítulo pero con los paseos que me he metido y tal quiero explorar más eh así que faltarán alguna misión tengo que ver qué misiones me faltan eso sí a lo mejor es un capítulo bastante corto no lo sé es ahí abajo si me tiro me mato por aquí zona segura Dalia tú bruja ¿dónde estás? ah no es Wurzel ¿dónde cojones? está arriba ¿no? tú Wurzel yo ¿qué es eso? ¿has traído las hierbas? así me gusta se acabó el buscar comida ¿te vas a comer hierbas? aquí tienes la recompensa te la has ganado este todavía no se fía de mí se piensa que he trabajado para Rice ¿el Tobias este estaba aquí? no, no o sí no, no tiene pinta ¿dónde coño estaba el Tobias? vale para el siguiente capítulo tenemos ¿qué tenemos? tenemos aquí hablar con Dalia misiones a ver estas son misiones repetibles que son de DLCs que las haré en listas de reproducción aparte tengo que revisar las misiones que me faltan e ir a pedirlas hacer una revisión de misiones y una vez haga eso tengo que ver es que si no queda ninguna misión si veo que no queda ninguna misión o que me queda una y tal hacemos la principal hacemos rápidamente la misión secundaria y luego nos vamos a hacer la principal porque realmente a lo mejor lo que me queda es la Dalia esta y hacerle una misión rapidilla y ya está mira Alexei coño Alexei necesita tu ayuda esto es lo que yo vi también tendremos que hablar con Alexei si son misiones cortitas hacemos la principal si son largas y tal pues dejamos la principal porque la principal creo que si era larga la dejamos para otro capítulo los DLCs y esto de túnel de año sagrado y tal eso creo que es un DLC ¿no? sí es un DLC la horda de boza restaurante de tres lunas prisión de Harran el de Hellride ese no lo tengo pero bueno los DLCs van en listas de reproducción aparte no me gusta meterlo todo junto y aquí nos faltaría una zona segura que bueno que tampoco es necesario ¿esto qué es? se ha visto gente de Rice cerca del túnel del lago esto no sé muy bien qué es exactamente a ver voy a mirar una cosa ¿qué pasa si marco esto? a ver qué parte del mapa me marca vale me marca aquí quiero ver si esto de aquí es algún DLC este me marca aquí el del túnel me marca aquí y esto de aquí arriba qué cojones y lo de Bozart a ver dónde es lo de Bozart lo de Bozart aquí vale pues para el siguiente gente vamos a ir a mirar esto supongo que se va a matar un par de hombres de Rice y ya está y luego podemos mirar esto de Alexei ir a hablar con Dalia a ver si tiene otra misión podemos hacer la última de lo de los pescadores esta de brutalidad ¿no? de potencia más bien y bueno ir viendo así que gente poco más lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!